Si usted hizo compras en la tienda Target entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre, puede que la información de su tarjeta de crédito y débito esté en manos de ladrones cibernéticos. Es alarmante porque, pues la verdad, uno confía en ellos y si tienen nuestra información. Espero que no haya problemas. El robo de información ocurrió durante las transacciones en las cajas registradoras y según los investigadores, afecta a más de 1.700 tiendas en la nación y a unos 40 millones de compradores. Es imposible no usar tarjetas. Uno tiene tarjeta de todas partes, usted va a comprar hasta un refresco y mete la tarjeta. Con la información que fue robada, los ladrones pueden falsificar tarjetas de crédito y hacer compras, al igual pueden crear tarjetas de débito y dejar su cuenta de banco en cero. Según Target, la empresa tomó acción de inmediato y el problema ha sido resuelto para que sus clientes puedan seguir comprando con confianza. En un comunicado, la cadena de tiendas también explicó lo siguiente. La prioridad de Target es mantener la confianza de nuestros clientes. Este asunto lo tomamos muy en serio y estamos trabajando con la policía para castigar a los responsables. Si usted cree que es víctima, puede contactar a la tienda al número 866-852-8680 y debe informar a su compañía de tarjeta de crédito o banco si sospecha que alguna información confidencial ha sido sustraída. En un futuro, pues siempre van a tener mi información. Yo tendría que cambiar mi PIN en el banco, hacer varios cambios. Voy a tratar de mejor pagar en efectivo para no tener este problema. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.